Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25, momentos vitales los que vive el Ecuador. Esta es la noticia bomba que hemos escuchado como Última Hora, como Breaking News. Ahora, Teleamazonas, en una edición especialísima, va a hablar del facto del día, el cumpleaños de Blanca y su gran fiesta por hoy. Un gran regalo, una gran sorpresa. Va a ver ahora todo nuestro noticiero que tiene verdaderamente razón de ser el número uno. Ahora, esta Teleamazonas Ecuador hablará en italiano, porque nos conectaremos con unas redes importantes en Italia, RAI 1, RAI 2 y SkyTG24. Seguimos en Teleamazonas, en dos minutos la mi colega nos explicará todo en español y también en italiano. A todos ustedes, una sorpresa final. ¡Chao! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este viernes 24 de noviembre, cerrando la semana con mucha información aquí en 24 horas como en la comunidad. Como todas las mañanas, tenemos a nuestros equipos desplegados en diferentes puntos. Ahí los vemos en pantalla justamente. Queridísima Blanca, estoy transmitiendo en vivo desde la Basílica de San Pablo Extramuros aquí en Roma, porque hoy es un día muy especial y se necesita de una cobertura periodística muy especial. Estoy aquí para decirte ante todo que me encantó conocerte. Eres una persona extraordinaria y de verdad de todo corazón te quiero agradecer también todo el apoyo que le das a nuestro querido Don Gigi. La verdad me hubiera encantado estar también en Bérgamo para pasarlo contigo. Y bueno, y te quiero felicitar también porque el próximo 4 de diciembre te volverás finalmente italiana. Eso no significa que no vas a olvidar tus raíces, pero finalmente pues todos los años que has estado aquí trabajando, pues te valdrán este reconocimiento de la ciudadanía italiana. Así que pues de verdad te deseo de todo corazón lo mejor en este día y espero volverte a ver muy muy pronto. Desde la Basílica de San Pablo Extramuros, Valentina Lasraqui en Roma. Queridos amigos de Ecuador, Teleamazonas, ahora quiere hablar a usted y a todo el mundo en italiano. ¿Por qué? Este noticiero es extraordinario por la noticia del cumpleaños de Blanca y por otras grandes noticias. Ahora vamos a hablar en italiano. Queridos amigos de Teleamazonas de Ecuador, ahora el nuestro noticiario extraordinario pasará a la lengua italiana. Estamos en contacto con las más grandes redes italianas, TG1, TG2, Sky TG24 y también con la red de la Nación del Kenya. Para hacer los auguros a Blanca por sus 57 años y por la gran y bellísima noticia de su cittadinanza italiana el 4 de diciembre del 2023. Seguirte. Carablanca, tantos, tantos auguros de buen cumpleaños de todos los amigos de la asociación Amici de Santina, de los miembros del directivo y de los miembros del CDA de la Fundación. Tantos, tantos auguros. Ahora estás parte de nuestra gran familia y lo estás con un encargo muy particular, que es el de la cura de la persona y de la habitación de Don Giglio. Un encargo que fai con grande impegno, pasión y emoción, gracias de cuore de parte de todos nosotros. Inoltre, queremos agradecer todos porque he tenido un importante traguardo, que es de la cittadinanza italiana. O sea, soy parte de nuestra comunidad de italianos y sé cuánto tenerte este importante traguardo. Comprimente, comprimente, vivísimas. Un abrazo, a pronto. Ciao. Ciao. Carissima Blanca, il compleanno è già un regalo. Ed ogni giorno è un dono. Ti faccio tanti, tantissimi auguri di buon compleanno. E una buona festa di compleanno. Unisco poi questi miei auguri alla tua festa del 4 di dicembre, dove ti sarà completa la cittadinanza italiana. ¡Auguri! 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 Campo sportivo regolamentario, un grande calciatore de Atalanta, Zapata, si está allenando, guardate, ¡Vai Natale! ¡Qué perfetto gol! Y ahora Natale nos las ha una breve entrevista. ¡Chao Blanca! La vida es como hacer un gol, tú le has hecho dos, el cumpleaños y la tuya nueva cittadinanza italiana. ¡Chao Blanca! Ci lasciamo per uno stacco publicitario de un minuto. ¡State con nosotros! Tele Amazonas Ecuador es siempre con vos y no perderte la última noticia de Alkenia, ¡subito después de la publicidad! ¡Chao a todos y ¡Giambo Alkenio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Prima di ridare la linea alla mia collega di studio voglio di nuovo ringraziare le grandi reti televisive con Televisa Mexico, Valeria Nasrachi, TG1 e Marlene Belveni TG2, Semana Bordani, Sky TV24, il nostro Natale Rossi e finalmente dal Kenya il grande giornalista, il nostro, Jimmy Katana e il coro grandissimo del Kenya e della loro rete televisiva. A tutti voi cari amici e alla nostra carissima Blanca tanti e tantissimi auguri di buon compleanno e congratulazioni per la tua cittadinanza in Italia Ora lascio la parola e saluti a la mia graziosa collega studio Ciao a tutti, Luigi Ginami, reportista di Teleamazonas Ecuador Ciao a tutti Grazie per la sintonia Que tengan un excelente fin de semana y recuerden también que ya vienen en pocos minutos pocos segundos más bien las noticias nacionales de la mano de Liz Balareso y Milton Pérez Que tengan un buen día Que tengan un buen día